También le doy las gracias. Por mi parte, me siento satisfecho de que ustedes lo pasaron bien, de que Antofagasta se motivó. Será hasta la próxima campaña, hasta la campaña 2015. Yo sé que queda todavía mucho. Yo sé que todavía faltan muchos esfuerzos. Pero les reitero, cual sea el resultado de esta jornada, sintámonos igual de satisfechos. Muchas gracias en nombre de Teletón Antofagasta y del voluntariado Teletón Antofagasta. Los dejo con Mística Show y será hasta la próxima. ¡Viva Chile Mierda! ¡Viva Chile Mierda! ¡Ese tipo! Les queremos presentar al Místico. Místico ahí abajo del escenario. ¡Esa! ¡Opa! ¡Septa frutos! ¡Opa! ¡Con la fuerza del pueblo, Chito! ¡A la fuerza del pueblo! ¡Opa! 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 ¡El grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias a la Teletón! ¡Vamos todos arriba! ¡Esa! ¡Nos despedimos! ¡Saltando, tira, tira, tira! ¡Ay! ¡Se va, se va! ¡Oh! Muchas gracias chiquillos Somos Mística Show Por favor cumplen con la Teletón Vamos a cumplir la meta